¿Qué onda carrelitos? Bienvenidos otra vez, una vez más a Pikmin 3, día número 45 y continuamos con el... pues buscando las frutas que nos faltan ya terminamos estos... estas áreas de aquí, miren, pueden ver 18, 18, 17, 17 y 15 de 15 el que nos faltan más es en esta última área, que es en el páramo blanco y son nada más, nada menos que 7 frutas más no sé cuántos días me tarde aquí, pero esto ya va a ser lo último que vamos a estar haciendo en Pikmin 3 tal vez... ay wey, se me está descargando esto muy bien, vamos a cargarlo ahí está órale, a ver, voy a desarmar este pinche pedo mientras busco las frutas aquí luego lo voy a estar viendo 3 muy bien, ok entonces tenemos a una... guachense ahí hay una necesitamos a los pétreos y lo de este lado, creo que en el agua hay otra son 2 pero aquí me acuerdo wey, que aquí hay un chingo de enemigos por ejemplo ese wey, el perro eléctrico ese wey lo tengo que matar, pero ya miren, pues lo bueno que no están tan lejos estas frutas solamente hay que saber, pues nos vamos a tener que utilizar así como en equipo y creo que esta... ok ok, entonces hay que matar a esos weyes matar a ese puto también enemigo y hay un chingo de cosas que matar ok, primero vamos a matar al pinche perro eléctrico este culero que está acá abajo vamos a ahorrar unos pétreos también y estos weyes para derrotar enemigos muy bien electricidad arre, ok, donde es el pinche perro culero tengo que estar a este lado dele puto ahora otro pinche perro por aquí ¡Estoy papá! Espero no se la lleven por acá, porque acá está este culo Se la peló el güey Muy bien, ¿qué hay de este lado? Para acá también hay frutas Yo diría, ¿verdad? Que... No, esa no es fruta tampoco Necesitamos de fuego Me subo acá arriba, putos Creo que es por aquí Qué chingada madre A ver Entonces tengo que bajar Necesito unos azules Ok, necesito más electricidad también Ah, pues vamos a matar a ese güey de una vez Se vinieron dos petreos Qué chingada Qué chingada Es para allá güeyes Es que hay otro perro eléctrico acá a este lado Ese güey también hay que darle una madre A ver Eso chingones Bueno, son siete Ah, fuck A ver, ¿qué más podemos hacer por acá? Miren, aquí está luego este pedo Ok Entonces Sí, hay que derrotar a ese wey primero Voy a dejar estos aquí Voy a matar estos ahora Pinchis guerreros Ahí está Entonces voy a dejar estos weyes aquí Voy a agarrar los amarillos Muy bien Amarilloso Muy bien Entonces no sé qué hacer aquí No sé cómo subirme Necesito ya unos petreos Pero no sé cómo Cómo chingas vamos a subir Por acá arriba A ver, a ver, a ver Creo que me tengo que subir por hasta acá Mamón Ok Arre Entonces tengo que matar a este wey Una orden de qué Qué pinche Me asustas, pendejo Uh, qué es eso de allá Ok Fuck Ok, vamos a mandar al Con unos... Bueno, vamos a mandar aquí los amarillos Para que bajen a esa madre ¿Qué es eso de eso no? ¿Flauta wey? No más ¿Qué es eso? Ah, para analizar lo que hay Ok Ok, nomás que la bajen Arre Ahí está Ay, bueno No, no, no Esto es wey neta como me caen los huevos de estos putos Son un fastidio para la humanidad No vuelvo el bate no chinguenselo el puto Eso Ok parense 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 por donde se van a ir mecates Ok por aquí Uggg están esos weyes Ok vamos a poner a meterlos a meterlos rojos No calmados Estos weyes No está bien así vamos a sacar estos Y sacar unos 19 de estos Ok está bien Ugg es que estos culos no quiero que les peguen Pero arre Vamos bien creo Y para esto wey Voy a mandar a Brittany de regreso al Drake Ok Vamos a ver que conseguimos Transmisión de la Drake Analizando objeto encontrado Parece una flauta La neta no se que puede Silbato de evasión Se trae un silbato mejorado Para trajes espaciales Que permite esquivar ataques Recuerdo que en la tienda vendían silbatos de estos Oh Viene con instrucciones Viene a dilo a los apuntes de exploración Oprime Para rodar y esquivar hacia un ataque Junto con los Pikmin No mames Si wey Tare chingon Ok Arre 17 17 Ok Brittany Tu puta Vamos a meter a estos Vamos a sacar a todos estos Ok Ok Capi Ustedes pinche Capi Se va a chingar a estos culeros Que se están acá a este lado Dele puto Que me estoy chingando la verga culero Ok Muy bien Ah miren hay una fruta de este lado Wey Ok arre Arre Entonces vamos a matar a estos weys tambien Ok Creo que hay otro wey de carro abajo Arre Entonces la fruta para donde esta Ok ahí esta la fruta Creo que me tengo que meter por aquí Muy bien dejamos a este wey ahí Brittany Fuck Los pinches Es el Brittany Vas a ir de regreso a donde estabas Pendeja Donde era? Acá con Alf Uff Ahí Vamos a ir hasta ahí Vamos a ver que es esto Cuando se le ataca con Pikmin Petreo se cae al suelo Orale Vamos a ver esa Higuita Higuita vergas el vinchata que si yo ese Y no estas se pueden llevar esa madre Destino alcanzado que tu britanní mandalelo a estos bellos a ese cabrón no desperdiciaron todos todos es todo papá ahi esta Muy bien Entonces, ok, ¿de aquí para dónde podemos ir? Ok, aquí había venido antes Y no me interesa irme por ahí A ver, güey, si ustedes vengan a ayudarle al Capi No, no, no Brittany, tú vente aquí, es que ¿dónde está? Aquí están unos picnines amarillos Alf Vente a ayudarle al Capi ¿Qué picnines traes? Voladores, arre, no hay pedo Tú, güey Un Shinekita, aquí, aquí estás Aunque calmado, no, es que sí tengo que quebrar esa madre, güey Ok, 22 picnines sueltos No sé dónde estén Oh, se regresaron aquí, pendejos, güey Ok, Brittany Lánzate en putiza por ellos, pendeja Chí, pues los iba a trampar, güey Hijo de su pinche madre, a ver si los alcanza No mames, güey, ya los perdí, güey No, están muy lejos Sí, perdidotes, come Sí, lo siento Son 20, güey, no mames 22 con dos azules, güey Puta madre No quiero ver Bueno, sí quiero ver A ver, ¿quién es el que se los va a chingar? Güey, mira, esos rojos están bien pinches, se ven bien pinches miedosos Sí, güey, me valieron vergas esos güey Una fruta nomás Pero pues hicimos varias cosas y destruimos a ellos tres güeyes Y además, güey, además hay que Hay que recuperar esos rosas que perdimos Pero ya se terminó este episodio, carnalitos Este, por favor síganme en twitch.tv Ahí subo todos mis live streams Síganme en En facebook, twitter, google plus Y suscríbanse a mi canal para que no se pierdan ninguno de mis episodios Ninguno de mis juegos Y ninguno de mis videos, carnalitos Aquí tienen las estadísticas del día número 45 Perdimos un chingo de pigments hoy Pero pues ni modo Y pues ya, aquí lo tienen Nos vemos en el siguiente episodio, carnalitos Yo soy Shogun Me despido Hasta luego Y que se vaya la verga britán